Aquí en la Ciudad de México, la asociación Plan B presentará este jueves la Video Academia Penitenciaria de México. Es una escuela en línea que fue diseñada para mujeres que cumplen un proceso penal. Desde hace cuatro años, la organización imparte clases semanales vía Zoom en 23 penales de nueve estados del país. Hasta el momento ha capacitado al 30% de la población penitenciaria femenil.